En problemas de suministro y demanda, y es el número de artículos que proveedor producirá o los consumidores comprarán si el precio del artículo es X dólares. Donde nuestra ecuación de suministro es, Y igual 6X más 530, y nuestra ecuación de demanda es Y igual 8X más 740. Primero queremos encontrar el punto de intersección de las dos líneas, luego determine cuál es el precio de venta cuando la oferta y la demanda están en equilibrio. Y entonces finalmente queremos encontrar la cantidad de artículos en el mercado cuando la oferta y la demanda están en equilibrio. Comience mirando la gráfica de estas dos ecuaciones lineales en el plano coordinado. Aviso esta ecuación de suministro se gráfica aquí en rojo y aviso como, porque la pendiente es positiva, tenemos una función lineal aumentante, que significa que el precio aumenta, y, el número de artículos suministrados al mercado, también aumenta. Y luego la ecuación de la demanda se gráfica aquí en azul, porque tiene una pendiente negativa, tenemos una función lineal disminuyente, que significa que el precio aumenta o que aumenta X, el número de artículos que comprará el consumidor, disminuirá. El punto de equilibrio es cuando las ecuaciones de suministro y demanda son iguales, que serían en este punto de intersección. Y nuestra primera pregunta fue encontrar este punto de intersección para que lo hagamos algebraicalmente al resolver esto como un sistema de ecuaciones. Así que comencemos haciendo eso. Si queremos resolver esto como un sistema, el método preferido probablemente sería usar sustitución, donde si igual 6X más 530, podemos sustituir 6X más 530 por Y en la segunda ecuación. Al hacer esto tendremos una ecuación con una variable, y luego podemos resolver para X así que si hacemos esta sustitución, tendríamos 6X más 530 igual 8X más 740. Así que para el primer paso, queremos los términos variables en un lado de la ecuación. Vamos adelante y agregue 8X a ambos lados. Así que esto sería 0, así que ahora tenemos 14X más 530 igual 740, y ahora aislaremos el plazo variable restando 530 hexaneutones a ambos lados. Así que tenemos 14X iguales, esto sería 210, y ahora dividemos en ambos lados por 14. Así tenemos X igual 15. Lo que significa para el punto de intersección, sabemos que la coordinación X es 15. Para encontrar la coordinación Y, sustituiremos 15 por X en cualquiera de las ecuaciones originales. Entonces, si usamos la primera ecuación, ahora sabemos que X igual 15, lo que significa que debe ser igual más 530. Bien 6 por 15 sería 90, tan tanto Y igual o Y igual 620. Ahora si usamos una segunda ecuación, todavía obtendríamos Y igual 620. Y de nuevo esto sería el coordinado Y del punto de intersección. Vamos a gráficos para verificar esto. Aviso como la coordinación X del punto de intersección es 15, y la coordinación Y del punto de intersección es 620. Así que volviendo a nuestras tres preguntas, acabamos de encontrar el punto de intersección. A continuación, ¿cuál es el precio de venta cuando la oferta y la demanda están en equilibrio? Eso sería la coordinación X del punto de intersección, por lo que el precio de venta es de 15 dólares cuando la oferta y la demanda están en equilibrio. Y entonces para la última pregunta, ¿cuál es la cantidad de artículos en el mercado cuando la oferta y la demanda están en equilibrio? Que sería la coordinación Y del punto de intersección, que es 620. Así que el número de artículos es 620, de nuevo cuando la oferta y la demanda están en equilibrio. Espero que hayas encontrado esto útil.